Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo Dibonés, Dibonéos. En esta ocasión les traigo un diseño en color turquesa, esperando que les guste. Y pues, como les dije anteriormente, es un color turquesa muy bonito de la marca de Fantasy Neos. Vamos a estarlo aplicando como un tipo Baby Boomer, pero en tono azul. Vamos a estar difuminando la primera perla, como pudieron observar. Aquí voy a aplicar otra pequeña perla, porque siento que quedó un poquito translúcido el color. Y después lo voy a difuminar hacia área de punta, chicas. Vamos a hacer este diseño, la verdad es un poco sencillo, es muy de salón, muy muy de salón. Pero la verdad son uñas que no dan temporada, andan de moda. Y pues yo aquí se las traigo a compartir. Vamos a pasarnos al siguiente dedito, que es el dedito del dedo, es el dedo anular, perdón. Vamos a difuminarlo de igual manera. Mira, estas uñas las voy a dejar así, porque las voy a dejar preparadas para hacer la técnica del Baby Boomer. Pero primero tenemos que dejar que seque. Tiene que secar para no estarnos llevando el color. Al momento de estar aplicando lo que es el cover que vamos a estar aplicando en la área de cutícula. Vamos a difuminar esta última perlita y la vamos a dejar secar de igual manera, como lo hicimos con el dedo meñique. Si se pueden observar, en la uña del dedo pulgar ya está la técnica hecha. No está limado, solamente está aplicado lo que es el acrílico, o sea, la uña como va a quedar. Y pues bueno, aquí en la uña del dedo anular lo vamos a hacer completamente del tono azul turquesa, desde arriba de área de cutícula hacia área de punta. Lo vamos a estar trabajando con una perla grandecita en el área de peralte y lo vamos a estar difuminando muy bien, de lado a lado. Recuerden ir palmeando lo que son los laterales para evitar que se engruecen. Y presionar muy bien con la punta del pincel la primera perla para sellarla. Y al momento de nosotros aplicar la segunda perla que es la del área de cutícula, evitar que quede un escalón o que quede como un bordito, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar una perla más pequeña en el área de cutícula, la vamos a jalar un poquito hacia la primera perla y después con la punta del pincel difuminamos lo que es la parte del área de cutícula, la presionamos para sellarla bien y después con el cuerpo, como les decía anteriormente, vamos a difuminar. Vamos a presionar perfectamente bien, aquí me falta un poquito de acrílico, así que vamos a estar aplicando otra perla. Vamos a aplicar una perlita un poquito más grande para darle nivel y para llevarla hacia los huequitos que me faltaron anteriormente. Vamos a difuminar con el cuerpo, vamos a presionar con la punta del pincel y después difuminamos con el cuerpo. Aquí es una forma rápida de hacer un diseño, aquí esta uña quedó media deforme, pero ya verán que con el limado va a perfeccionarse todo el trabajo. Aquí la siguiente uña que es la del dedo índice, vamos a hacer la misma aplicación desde área de cutícula hacia área de punta para dejar dos uñas en tonalidad completamente turquesa. Vamos a aplicar la segunda perla que es en el área de cutícula también. Un poquito despegadas chicas del área de cutícula y hay que sellarla muy bien con la punta del pincel para evitar levantamientos. Recuerden que si ustedes tocan el área de cutícula o área de piel con el acrílico y no lo limpian, pues resulta que se les van a levantar las uñas a la clienta o les van a empezar a hacer levantamientos como burbujas en esa zona. Vamos a aplicar otra perlita en el área de cutícula, de igual manera la llevamos de lado a lado en la zona de cutícula, la dejamos que se autonivele y después vamos a difuminar con el cuerpo del pincel. Aquí vamos a ir limpiando las zonas donde nosotros nos llegamos a pasar a lo que es área de piel, aquí ustedes más adelantito lo van a estar viendo. Vamos a estar limpiándole, como pueden ver ahí estamos presionando, difuminando y a la misma vez voy quitando lo que es el residuo de los laterales, como pudiéramos observar ahí. Aquí vamos a pasar a hacer la técnica del baby boomer con el cover, es un cover de Fantasy Neos, es un cover muy muy bonito, brillosito, tiene un poquito de shimmers, es un poco rosadito, traslúcido, también tiene shimmers, como les dije, o sea brillitos. Vamos a aplicar la primer perla y la vamos a llevar hacia área de peralte, vamos a presionarla perfectamente para sellarla muy bien de área de cutícula y después vamos a difuminarla con el cuerpo del pincel. Chicas, si ustedes ven que el acrílico les está, si ustedes creen o ven que su acrílico no corre, al momento de presionarlo hay que hacerle un poquito más de presión, humedecer nuestro pincel y volverlo a presionar y difuminarlo para que corra el acrílico. Antes de que seque por completo, obviamente, ¿verdad? Aquí con un lateral estoy presionando perfectamente, con el otro vengo y difumino perfectamente lo que es el tono del cover. Vamos a hacer la misma aplicación en el dedo medio, puesto que estas son las únicas uñas que van a llevar, bueno, esta y el dedo pulgar las que van a llevar la técnica, y vamos a ir presionando perfectamente lo que es la primer perla. Aquí le puse una perla en el área de peralte, iniciando donde pusimos la perla del tono turquesa para tapar esa división, y después vengo con otra perla en el área de cutícula, de igual manera presiono con punta de pincel para sellar la misma, como pueden observar, y después con el cuerpo del pincel solamente voy arrastrando o difuminando el color hasta donde llegue en lo que es el color azul turquesa. Recuerden que como es un tono como rosa traslúcido, no llega a tapar todo lo que es el tono turquesa, solamente como que lo llega a opacar. Vamos a empezar a encapsular, recuerden tener siempre su monómero muy limpio antes de encapsular las uñas, hacer el cambio de monómero para que sus uñas les queden con una transparencia súper bonita. Vamos a difuminar de área de peralte como observaron, y después nos la vamos a llevar la perlita hacia el área de punta, hasta donde llegue. Si ven que el acrílico no corre, pues como les dije anteriormente, mojen el pincel nuevamente y después empiecen a difuminar. Aquí quito exceso, vamos a quitar exceso como pueden observar, la punta la plano o le doy la figurita de la punta cuadrada. En esta ocasión como pueden ver, pues son unas uñas coffin. Me gusta hacer los diseños en largo, chicas, para que ustedes puedan apreciarlos más. La verdad, estos diseños que yo les paso a mostrar, los diseños que yo les paso a compartir, todos estos diseños ustedes los pueden hacer en una uña hasta pequeña, del número uno, dos, tres, hasta en adelante, chicas. Son unas uñas también muy vendibles, que si ustedes se las ofrecen a las clientas, se las van a comprar porque son uñas muy vendibles. La verdad, chicas, para todas las que me siguen, para todas las que quieran, si gustan recrear cualquier tipo de video que yo les pase a compartir en mi canal, ustedes lo pueden recrear y si gustan me lo pueden compartir por Instagram. Ustedes no me tienen que pedir permiso a mí para recrear un diseño mío, por eso les estoy diciendo que lo pueden recrear y lo pueden hacer, y si gustan hacer sus videitos y todo eso. Aquí pusimos la perla en el área de peralte, y aquí la vamos a difuminar hacia el área de cutícula y después vamos a presionar con el cuerpo del pincel. Ustedes observan, chicas, yo como siempre estoy humedeciendo lo que es el pincel, o sea, yo humedezco el pincel cada vez que yo siento que le falta humedad, como que siento que el acrílico no corre, o siento que el acrílico ya se está poniendo como pastosito, entonces yo siempre humedezco lo que es mi pincel. Les voy a estar diciendo o les voy a estar haciendo un video de cómo es que deben de agarrar lo que son las perlas, la humedad que deben de agarrar, o ustedes díganme qué petición quieren, qué video quieren que yo les suba, qué diseño, qué colores y todo eso en los comentarios. Déjenmelo saber, chicas, yo con mucho gusto les estaré haciendo videitos. Si quieren saber cómo preparar la uña natural o cómo preparar lo que son las uñas para empezar a hacer el trabajo, también déjenmelo en los comentarios. Se los estaría haciendo en una manita de práctica, puesto que yo no tengo ahorita por el momento clientas, pero simulamos, si ustedes gustan, simulamos lo que es una manita de práctica a que fuera una manita real. Estas manitas se asimilan mucho en el tamaño de los dedos de una persona real, la verdad. Bueno, aquí vamos a estar limando, vamos a estar limando primero faldones, como ustedes pueden observar ahí, en recto, siempre en recto, para que nos queden bien rectos estos faldones, y después vamos a limar lo que es la punta, vamos a darle cuadratura, y después vamos a limar laterales. Como es una punta coffin, recuerden que es un poquito sesgada lo que es la forma de la lima. Y una vez de eso, vamos a pasar a limar con una punta de seguridad. Ya me había oído muy ruso, como de seguridad. Bueno, con esta punta de seguridad, le vamos a estar dando un limado envolvente, chicas, recuerden que yo siempre después, ahí disculpen el desenfoque, recuerden que yo siempre después de limar con el drill, con la punta de seguridad, con esta carbide, aunque sea punto o grano medio, la verdad casi no me deja rayaduras, pero yo después de esto, yo le paso la lima 100-100, solamente como ya es como una costumbre mía, chicas, pero yo se los recomiendo que lo hagan, porque muchas veces nos deja un poquito rayadita, lo que es la superficie, y ni con el buffer se puede quitar. Entonces, yo por eso le limo, como pueden observar aquí, una limada rápida y envolvente, solamente para quitar rayaduras del drill, y después vengo y pulo con un buffer. El buffer, recuerden que, no me acuerdo qué grano es, pero solamente pídanlo en la tienda, para aquellas personas que están empezando y no saben qué es un buffer, solamente pídanle un block para pulir las uñas, y ya, o un buffer, así. Entonces aquí vamos a, con el lado más áspero del buffer, vamos a quitar rayaduras de la lima anterior, y ya con el siguiente lado, vamos a pulir por completo lo que es esta uña, para empezar a trabajar en lo que es la decoración. Vamos a estar sacudiendo perfectamente bien, ustedes, si es una clienta a la que están atendiendo, mándenla más, o sea, para tener más seguridad, que no vaya a quedar nada de polvo, mándenla a lavar las manos, si es que tienen bañito así, pues en el cuartito de sus uñas, o si no, límpienle muy, muy, muy bien con una gasita, que no deje pelusa, que no deje residuo, y con su sanitizante. El sanitizante, chicas, para aquellas personas que no saben, y todo se puede hacer, en un botecito, en un botecito que tenga espesor, pueden echarle el 70% de alcohol, y el 30% de acetona, eso solamente para, la acetona te va a servir para, tipo deshidratar la uña, y el alcohol para desinfectar, entonces, este, pues ese es un tip, que ustedes pueden utilizar, para las que están empezando, y pues, para que no hagan tanto gasto, cómprense su alcohol, y cómprense su acetona, y en el, en el recipiente, echen el 70% de alcohol, y el 30% de acetona, y así les, les aseguro que, pues van a ahorrar, algún, algún dinerito extra, y se lo van a ahorrar, porque van a tener para varios sanitizantes, o sea, no nomás ese, entonces, bueno, ya que una vez, estamos decorando con cristales, del número 4, del número, del número 5, creo que son del número 5, vamos a estarle mando cualquier, este, las uñas, y pues ya casi les voy a enseñar, el resultado final, chicas, recuerden, recuerden, chicas y chicos, que andan por aquí, en este canal, por primera vez, te invito a que te suscribas, que le eches un vistazo, al contenido de este, de este canal, de tu servidor, Divoneos, espero que te guste, yo sé que no te, no sé que no se van a arrepentir, porque tengo muchos trabajos, o muchos diseños, que yo mismo he hecho, y este, y enseñanzas, clasecitas, que le había dado, a una prima, y así, que ustedes les pueden servir, si son principiantes, que se suscriban al canal, por favor, y también, que le den un like, a este video, y a todos los videos, que yo les esté subiendo, a continuación, que los anuncios, no se los salten, con eso me apoyarían ustedes, no se los salten, véanlos, no duran mucho, también compartan, y déjenme en los comentarios, que tal les pareció el diseño, los colores, que tipo de diseño quieren, que colores quieren, este, y así, las peticiones, déjenme en los comentarios, y yo con mucho gusto, los estaré leyendo, el video anterior, creo que no lo he estado, no leí todos los comentarios, pero, el día de hoy, me pondré las pilas, para, este, pues leerlos, y ver las peticiones, y todo lo que me han dejado, entonces, pues, este diseño, ya casi se va a acabar, ya casi llega a su final, ya solamente vamos a decorar, lo que es esta, esta uña, recuerden como les dije anteriormente, son diseños de salón, pero chicas, si ustedes, a sus clientes, les ponen las cristales, les venden, la decoración y todo, le van a sacar, un poquito más de dinero extra, la verdad, son diseños que si, están vendibles, la verdad que si, este, bueno, pues aquí, solamente vamos a pegar, un cristalito más, creo que un balincito, un cristal, no me acuerdo muy bien, creo que eran balines, aquí, en esta parte, y pues, vamos a poner el gel, y vamos a finalizar, y les voy a enseñar el resultado, la verdad, a mí me encantaron estas uñas, el color muy bonito, muy de temporada, y pues les estaré subiendo, más videitos así, más diseñitos así, para que ustedes agarren, opciones y ideas, no quiere decir, que lo vayan a recrear, tal y cual está, o si lo quieren recrear, tal y cual está, pues que bien, si no, pues pueden agarrar, lo que les sirva chicas, y bueno, pues compartan, compartan, para que más gente llegue a este canal, para ir creciendo un poquito más, y recuerden ver los anuncios chicas, que más les iba a decir, recuerden que, cada día, cada día de la semana, este video, lo estoy subiendo hoy en domingo, porque me salté un día de la semana, que no le subí video, entonces, este diseño, es por ese día, pero, si toda la semana, me da chance de hacerles diseños, todos, todos, todos los días, de lunes a domingo, yo con mucho gusto, les estaré haciendo, y mostrando, cada día, un diseño diferente, yo con los colores diferentes, con las peticiones, que ustedes me pongan, yo les estaré mostrando, recuerden que venimos con fuerza, venimos de nueva cuenta, aquí el canal, este, dejé mucho tiempo de subirlo, lo descuide un poco, pero, pues aquí andamos, y no nos vamos chicas, los en vivos chicas, al rato les empiezo a hacer unos en vivos, yo sé que a ustedes les gusta el desastre, les gusta estar tirando cotorreo y todo, pero, este, pues al rato, al rato les empezaré a hacer un en vivo, o dos en vivos, así a la semana también, para, para estar en contacto con ustedes, y para estar, pues dialogando, y así, muy padre, este es el resultado final, vean que bonitas se ven, ya con el brillo, a mí me encantaron, son unas uñas turquesas muy bonitas, la verdad me gustaron bastante, este, este diseño, muy bonito, pues espero que también a ustedes les haya gustado, recuerden darle like al video, y compartirlo, y suscribirse, nos vemos hasta la próxima, soy su amigo Diboneros, y chayito, vale, la vez, y chame,